Peter, lo que has cometido es una falta grave, gravísima. Meter a tu cuarto sin nuestra autorización a una mujer, para Dios sabe qué propósitos, es ya una falta grave. Pero traerla a vivir, ¿qué pensaste? ¿Que nunca nos íbamos a dar cuenta? Has mancillado el honor de nuestra familia. Te me caíste, Peter. Vanessa, quiero hablar con la señora Isabela y con Madag en privado. Ay, Peter, pero mi desayuno se va a enfriar. Vanessa en privado. Qué decepción, Peter. Yo que pensaba que eras mi empleado de confianza. Mi mano derecha, mi amigo. Y me sale con esto. Madame, señora Isabela. Quiero agradecerles todo el tiempo que permanecí trabajando en esta casa. Ustedes fueron como mi familia. Es tiempo que formen mi familia también. Y Vanessa es mi futuro familiar. Así que, con todo respeto, presento mi renuncia, amada. No te voy a detener, Peter. Renuncia a aceptar. Si esa mujercita es más fuerte que toda la lealtad que merecemos por todos estos años trabajando juntos. Ve. Haz tus maletas y luego pasas por tu liquidación. Permiso, mano. Yo sabía que esa mujer arruinaría la vida de nuestro Peter. Mamá, ¿y cómo vamos a hacer para vivir sin Peter? Peter saldrá por esa puerta. Y nunca más hablaremos de él. ¿Entendido? ¡Nunca más! ¡Ay, todo estuvo delicioso! Gracias. Vamos a tener que conseguir rápidamente un nuevo mayordomo. Yo no voy a estar abriendo la puerta cada vez que suene el timbre. Nadie va a poder reemplazar a Peter. Nadie es irreemplazable en esta vida, Isabela. ¡Ay, Peter! ¡Cuánto lo siento! Por mi culpa te quedaste sin trabajo. Madame no me dejó otra cosa. Soy un caballero y como tal, no puedo dejar sola a la mujer que amo. ¡Ay, chao, cuartito! ¡Cuánto te voy a extrañar! ¡Me da tanta penita! ¿Vamos? ¿Y ahora? ¿Quién me va a servir mi coñac? Estoy listo para ir, mojana. ¡Tiene que alpare! ¡Newsclensions! ¡Tiene que alparence! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!